La Comisión de Alto Nivel para la Atención de Buenos Aires anunció la ejecución de 23 iniciativas con presupuesto de mil millones de colones para el 2021, en el marco de la rendición de cuentas a la comunidad dada en este cantón. Desde mayo de 2019 se impulsan iniciativas por medio de cinco mesas temáticas que las ejecutarán, entre las que destacan propuestas que pertenecen a la Mesa de Economía Agrícola y Empleo Rural. Entre esas está el microbeneficio de Café Boruca con una inversión de 146 millones y medio de colones y el proyecto de 14 módulos de lecherías por un total de 119 millones de colones. Además se reubicará el asentamiento de La Luchita con un presupuesto de 150 millones de colones, la construcción de la Casa de la Salud en Santa Lucía de Changuina por 95 millones de colones, construcción e instalación de tendido eléctrico en La Coiba y otra más en Pilas, La Fortuna y Seibón para una inversión que supera los 238 millones de colones. Adicionalmente el fomento del programa Empleo del Ministerio de Trabajo que tiene programado un aumento en la cobertura de 200 beneficiarios con una inversión social aproximada a 456 millones de colones. El programa inglés del INAH proyecta un monto superior a los 8 millones de colones y el PRONAMIPE buscará colocar un mínimo de 60 créditos con una inversión de 240 millones de colones. Es importante destacar que la inversión en proyectos dentro de este mecanismo asciende a más de 2 mil millones de colones. Para el próximo año tenemos inversión en desarrollo humano no solo de Lima sino del Ministerio de Trabajo y del INAH en el marco de la educación para el bilingüismo, AVI. Eso es un tema muy importante porque va a asegurar a más de 260 personas la instrucción en un segundo idioma. Seguimos con el impulso del acueducto que tiene un monto total de inversión de 14 millones de dólares que va indudablemente a beneficiar a todas las personas del Cantón de Buenos Aires. Además junto con el INDER se van a desarrollar proyectos productivos de impacto no solo a personas productoras sino también a mujeres jefas de hogar y eso es muy importante. Estamos decididos en seguir contribuyendo al desarrollo del Cantón junto con la municipalidad a quien le agradecemos no solo el impulso, el respaldo sino también el acompañamiento y la construcción en estas iniciativas. El decreto no tiene fecha de finiquito y como gobierno, como autoridades vamos a seguir impulsando el desarrollo y sobre todo las iniciativas públicos y locales para que la gente tenga una mejor calidad de vida. El viceministro precisó que desde la firma del decreto para la creación de esta comisión se trabaja de una manera articulada.